Especialidad de Ingeniería de Comunicación Electrónica Agencia Espacial Mexicana, responsable Doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, Director General Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Politécnico Nacional, responsable su servidor Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, responsable Ingeniero Juan Reivas Mora, Director Embajada de la Federación de Rusia y México, responsable Doctor Igor Pederó, encargado de sus culturales Tared de Ciencia y Tecnología Espaciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Responsable, Doctor Saúl Santillán Gutiérrez, coordinador Tared Universitaria del Espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México Responsable, Doctora Blanca Ewa Mendoza, Director Sociedad Mexicana de Astrobiología, responsable Doctora Sandra Ramírez Jiménez, Presidente Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Espacial, responsable su servidor Universidad Autónoma Metropolitana, responsable Doctor Raúl Nalba García, investigador En 2012, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó que durante medio siglos las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, han tratado de que todos los habitantes de la Tierra puedan disfrutar de los beneficios del espacio, incluso tratando de verdad con que el espacio extraterrestre se utilice como fines pacíficos México, nuestro país, se ha incorporado tarde el trabajo organizado y formal en materia espacial el 30 de julio de 2010 se creó la Agencia Espacial Mexicana entidad responsable de definir política espacial de México y recopilar el desarrollo de las actividades relacionales Las instituciones que compartirán esta semana jugaron un importante rol en las acciones que condujeron a su creación y en el futuro les espera la gran responsabilidad de ser los brazos ejecutores del desarrollo y asimilación del conocimiento así como el desarrollo de investigación, tecnología e innovación que en conjunto, por el actual de la industria y el gobierno, estimulan el alcance de una posición significativa para México en este concierto espacial Gracias por ver el video